Hace poco, fui a visitar a un amigo a su casa y estuve observando cómo esculpía. Cuando de repente, me vino una historia a la mente. Así pues, déjame que te la cuente. En algún lugar del mundo, existió un escultor que a su temprana edad ya había cosechado infinitud de buenas críticas. El joven prometía bastante, pero tenía un gran pesar que le revoloteaba por la cabeza. Debido al poco dinero que tenía en su familia, éste no podía costearse un buen material para trabajar y mucho menos unas herramientas decentes. Es por esto que a pesar de tener grandes ideas y proyectos en mente, siempre postergaba su obra ya que, sin un buen material, el resultado sería pésimo y no quería perder una grandísima idea en algo que no quedaría del todo perfecto. Aquel escultor tenía una hermana a varios años menor que él. Ella siempre le vio como un ejemplo a seguir. Tanto es así que decidió imitar sus pasos. Aunque en sus inicios, ella no era tan talentosa como su hermano mayor, la joven se esforzaba día y noche esculpiendo nuevas figuras para intentar llegar al nivel de su referente. No obstante, todas estas obras tenían una pésima calidad debido a que tampoco disponía de las herramientas adecuadas. Mientras que la hermana menor trabajaba y realizaba esculturas poco elaboradas, el hermano mayor seguía teniendo ideas increíbles que nunca llevaba a cabo, ya que aún no disfrutaba de sus deseados componentes. Pasaron un par de años y aquel escultor seguía en el mismo punto en el que se encontraba anteriormente por miedo a perder esas grandes ideas con una escultura que no valdría demasiado la pena. Mientras que su hermana menor logró ser reconocida, pues, gracias a la multitud de creaciones que elaboró y su gran constancia logró con el tiempo realizar grandes obras, a pesar de no disponer de aquellas herramientas que tanto deseaba su tan admirado hermano mayor. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podríais ayudarme suscribiéndoos al canal de Mi Mente Creativa. Allí subo vídeo todas las semanas y yo creo que os va a gustar. Dadle like y compartid si podéis los vídeos y desde luego, pasad un buen día. ¡Gracias!